Hablando de las violaciones presentadas por Colombia a los derechos de Nicaragua en las zonas marítimas, la Corte observa que la disputa entre las partes en el caso presente le va a dudas acerca de los derechos y deberes de las fuerzas costeras y de otros estados en las zonas exclusivas económicas. El aplicante y el respondiente están de acuerdo que la ley que aplica entre ellos es ley internacional tradicional. Nicaragua hace parte de este tratado y Colombia no. Entonces, los tratados bajo la cláusula no aplican en este caso. La Corte acepta que ambos casos reconocen que hay diferentes provisiones de las que se refieren que reflejan leyes internacionales tradicionales y no está de acuerdo con sobre si eso es cierto de otras posiciones que se presentan en este caso. La Corte considera así las provisiones específicas de la convención relacionadas a este caso se relacionan con la ley internacional tradicional al hablar de los reclamos de Nicaragua y la contrademanda de Colombia. La Corte empieza notificando que en el momento que esta información se concluyó, el concepto de la zona económica exclusiva ya había recibido aceptación amplia de los estados. En 1985, la Corte encontró que no se podía alegar que las zonas económicas exclusivas hayan vuelto parte de la ley internacional tradicional. Las reglas que tenemos sobre los derechos y deberes en las zonas económicas exclusivas con los estados y otras partes se reflejan en varios artículos, incluyendo los artículos 56, 58, 61, 62 y 73. El artículo 56 se relaciona con los derechos de las jurisdicciones y los deberes de las costas en estas zonas económicas exclusivas. En artículos 61 y 62 se abordan la conservación y el uso de los recursos que hay en esas zonas económicas exclusivas. Bajo el artículo 73 de esta cláusula, el estado costero en el ejercicio de sus derechos soberanos para explorar, explotar y gestionar los recursos vivientes dentro de sus zonas económicas exclusivas, tiene el poder de tomar dichas medidas según sea necesario para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones que ha adoptado en conformidad con esta cláusula. Al ejercer sus derechos soberanos y jurisdicción en las zonas económicas exclusivas, estos tienen referencia a los derechos y deberes de otros estados y deben observar las otras obligaciones bajo la ley que se maneja. Las leyes tradicionales también hablan de los derechos y deberes con otros estados en las zonas económicas exclusivas, reflejados en el artículo 58 de la cláusula, que incluyen la libertad de la navegación y sobrevuelo. Al ejercer sus derechos y al desarrollar sus deberes en las zonas económicas exclusivas, otros estados tienen que respetar los derechos y la soberanía y jurisdicción de la parte costera de otros estados. Al considerar si la evidencia establece la violación de la ley internacional alegada por Nicaragua, la Corte va a ser guiada por la jurisprudencia sobre las preguntas de prueba. La Corte recuerda que como una regla general, para la parte que está alegando un hecho específico en apoyo de sus reclamos, tiene que probar la existencia de este hecho. La Corte tratará con precaución el material de evidencia presentado para los fines del caso, al igual que la evidencia de fuentes secundarias. También va a considerar la evidencia de fuentes contemporáneas y directas para hacernos pruebas en esta parte creíble. La Corte también va a tener una atención especial a la evidencia confiable, reconociendo los hechos de la conducta sobre elementos favorables que representan a la persona que lo está haciendo. Por último, si los artículos de la prensa y la evidencia documentaria de naturaleza secundaria similar no son capaces de probar hechos, estos efectivamente pueden corroborar ciertas circunstancias. La existencia de hechos establecidos por otras evidencias. En la prensa y la evidencia de la prensa.